La Bajé una más Aloha Video Vlog Andamos en el pueblo cerca de Nueva York Denby Re todavía Haciendo algunas compras por aquí Hola Denby Oye Resulta que mañana domingo Vamos a hacer un en vivo En Instagram Con la gente de Couple Fitness Food Ellos son de España Ellos viajan también en Bueno no en una van Es una casa rodante Pero bueno creo que han estado haciéndose como en vivos Los fines de semana Con gente relacionada al mundo camper Haciendo comida En fin Andamos comprando cosas para eso Para los ingredientes Para lo que se va a cocinar mañana Nos conseguimos aquí unas cosas en Walmart Entonces vamos para donde mi amor? Para el otro supermercado que se va para allá Que se llama Stop and Shop Probablemente cuando vean este video Y tienen Instagram Ya vieron ese envío Pero lo que vamos a cocinar es Como unos panqueques Pero son como esos Que son como dulce y salado Porque lleva tocineta Y lleva también piña y chocolate No tengo ni idea de cómo va a ser eso Pero estoy seguro que va a ser buenísimo Bueno un pequeño cambio de planes Vamos a ir a nuestra segunda opción Ali que es bien económica Y se ajusta siempre a nuestro presupuesto Que ya te atropeña mi amor Si ya como última opción No conseguimos nada aquí Entonces ya vamos al Stop and Shop Aroha Amigo ¿Qué más? Todo bueno Ya es muy tarde allá, amigo 10 y media Qué pena, amigo Es como más específico, o sea, como que uno tiene que seguir bien la receta al pie de la letra Con los ingredientes, porque si no, digo, que le queda una cagada a todo, ¿no? Entonces, tenemos un par de preguntas Vale, podemos probar Bueno, no, esto es el... O sea, eso es lo que hace crecer las tortas, ¿no es? Pues yo no sé Claro, claro La levadura lo que hace es que fermente la masa Ok ¿No, entonces sí es lo mismo? Bueno, ya terminamos de cuadrar con ellos algunos de los ingredientes Porque había una confusión ahí en ingredientes que quizás aquí se llamaban diferentes Pero nada, solucionamos ese problema Ahora estamos en... ¿Dónde, Memón? Tú eres la que dice en dónde estamos Stop Shop ¿Con esa chén, no? Sí, ¿con qué la untamos? No compramos para untar No, pero es para comérnoslas con nuestra rica y deliciosa hamburguesa Que vamos a preparar en unos minutos Sí, ahorita hablamos de eso Bueno, miren, como el día de hoy no pinta ser un día muy bonito Lo que viene es agua, loco Y frío Hoy vamos a hacer un episodio diferente Y lo vamos a hacer cada no sé cuánto porque probablemente sea... A ver, yo le estaba poniendo un nombre que se iba a llamar Tertulia Bueno, y Tertulia para nosotros es ese momento en el que te reúnes a tomar un café y a echar cuento Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a cocinar Bueno, va a ser todo el episodio, pero una parte del episodio Vamos a hacer hamburguesas veganas Pero no porque seamos veganos Sino porque hemos tenido mucha curiosidad en probar una carne que se llama... Vamos a mostrarla No sé si es la marca, pero bueno, se llama Impossible Y se supone que esta carne es hecha totalmente en vegetales Pero con vegetales En vegetales Se supone que es hecha totalmente con vegetales Si lo dije menos Suele tener las características de una carne regular Es decir Es decir, olor, sabor, textura Incluso cuando la están cocinando El sonido Todo pues Entonces pues vamos a probarla A ver que tal Vimos un video así ultra famosísimo De alguien famoso que la prueba Y se la da a probar a Bill Gates Y entonces fue así como de que... Tenemos que probarla Exacto Preparamos esto un poquito más adelante en el video ¿Qué opina Max? Le da sueño porque él sabe que no va a comer de esto Aunque papi, tú puedes comer de esto Ok, ahora sí va a ser tiempo de regresarnos a donde estábamos Hicimos unas últimas compras porque... En el vallo tenemos esta cosa que es para jabón y acondicionador Que en realidad iba a ser para jabón y chapú Pero yo lo eché acondicionador Entonces ya la cagué porque quedó ahí adentro Y compramos este otro que es de 3 ¿Qué tanto vamos a poner aquí? Eh, bueno Bueno Jabón de Totona Oye Jabón para el cuerpo y jabón para la cara Exacto, los 3 jabones van a estar allá O sea, esta vaina va a parecer así como una tienda de esas que... De caramelos Que hay un chingo de vainas de estas por todos lados Bueno, pero es mejor eso que un montón de potes Que tener que estar sacando un montón de potes de aquí para allá Bueno, sí Y otra cosa que está pasando en este momento Está nevando Bueno, parece lluvia aquí pero en realidad nieve Ahí se ve bien El ingrediente principal es la carne Carne entre comillas porque se supone que eso no es carne Es más, se supone que eso te lo puedes comer cru Porque eso no es carne Es vegetales ¿A qué huele? No sé, huele raro Ya huele como a carne ¿Sí? ¡Iu! ¿Por qué hiciste eso? ¿No puede ser bueno? ¿Sí? Pruébalo No Me da como... Como grima ¿Por qué? ¿No? Miren, le colocan así como pedacitos Que pareciera que fuera como la grasa de la carne molida Aquí dice que lo puedes usar en hamburguesas, en tacos, en lasañas Que la use como carne molida O sea, literal O sea, pero hay que adobarla Hay que echarle algo Sí, bueno, yo lo voy a echar adobo Todo porque se supone que no debería venir a adobar O sea, tampoco, tampoco Bueno, nosotros La idea al principio Era que la hamburguesa iba a ser totalmente vegana Pero Teníamos que comprar varias cosas que no tenemos Como mayonesa Bueno, o por lo menos Siguiendo la receta que uno usa Porque sé que cada país pues usa como Sus propios ingredientes para hacer una hamburguesa Pero lo normal Para nosotros Supongo yo Pan Carne Queso Vegetales Ya sea cebolla, tomate y lechuga Taza ¿Qué más podría ser? Eso sería lo normal Ya no le puedo echar que si Papitas fritas dentro Aguacate Huevo No sé, lo que quieran Lo único que vamos a usar Vegano No, no vegano Porque sí es vegano Es Queso Compramos un queso vegano Y bueno, la carne Más nada Porque el pan No vegano Vegetales Sí veganos Mayonesa Le vamos a echar también salsa de tomate Normalmente no le echamos Pero bueno, ya vamos a echarle Mostaza Lechuga romana Y este queso Estilo cheddar Pero bueno Es vegano Yo particularmente Siempre me ha como intrigado mucho El Tener ese estilo de vida Entonces Ya que conseguimos esta carne Decidimos como que Probar a ver Qué onda A ver cómo Cómo nos queda Pues porque tampoco es que Los expertos Y siempre habíamos tenido la idea De por lo menos Un día a la semana Comer Todo vegano Bueno, hay gente que llega a ser Como más O sea Porque por ejemplo A mí me gusta mucho el queso Entonces eso es algo que De alguna manera Como que Me hace sentir que No voy a poder llegar a ser Vegana Por ejemplo Pero bueno Por lo menos Tratar de disminuir El consumo de carne No voy a poder llegar a ser suena como carne, huele como carne, no se ve exactamente como carne es la sangre mira obvio no es sangre pero bueno se supone que exacto la hamburguesa se supone que la carne es lo más similar a la carne de vaca y es como para esas personas que todavía están así como súper escépticas a no querer cambiarse a una vida vegana o a no querer consumir productos no no que no tengan carne porque no saben igual o sea por el simple hecho de que la ven y saben que es de vegetales y saben diferente hay unas que sí saben diferente no saben a carne hay muchas que no saben la carne entonces esto se supone que es lo que sacó para más similar engañar a tu mente y creas que si es carne exacta no 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 bueno la hora de la verdad cada uno se va a comer dos pero bueno las otras dos están aquí y una súper cerveza que lo único que era buenísimo las recomendaciones las recomendaciones del día fue mi hermano bueno un tinto para allá para yo por sentarme la silla de la luz más bajita no ella más pequeña que yo pero tampoco tampoco porque la silla más bajita bueno chachachachaa Yo la voy a olerito primero Ay, no te pases No, bueno, pues si huele a carne y burda Yo le voy a dar un mordisco primero Estoy así como el perro que no la he probado y ya me estoy viviendo Ay, Dios mío ¿La dañaste? Sí Bueno, la meta es que se daña mucha salsa, creo Saba carne Porque está buenísima, de la puta, que tengo mucha hambre Se ve como carne Sabe a carne No es barata, ¿no? No No es súper económica Cada paquetico que mostré al principio Cuesta 8 dólares, creo Y salen dos hamburguesas más nada Podrían salir tres Si no, hace la cara más pequeña Pero es que la puedes usar para muchas cosas En teoría un paquetico Pues la verdad está buenísima Bueno, en este video vamos a estar comiendo esto Y creo que lo que va a seguir siguiente Es mañana en la mañana alistándonos para hacer Las panquecas, las panquecas que ya hablé al principio De este video Lo que va a seguir siguiente Tafán Lo que va a seguir siguiente Lo que va a seguir siguiente en este Bueno, lo que viene ahorita pues Mira tenemos que ordenar el rancho porque tenemos televisión en vivo hoy Dios mío Rápido No papi, ya Ya ahora es parásito, tú tampoco Mira Hay que ordenar el rancho, papi Bueno, a meter todo debajo de las puertas Debajo de las puertas, no detrás de las puertas Debajo de la mesa Tirar todo para acá Y ya lo que se va a dar es puro esto Así que bueno Bueno, esta es la solución para poder colocar el teléfono y hacer el live mientras grabamos Base de micrófonos Un montón de cinta pegante Y esta No sé cómo se llama esto Pero es de un tripod viejo El que usaba antes Te faltó que le echaras pega loca Bueno, esperemos que no se dañe A ver, está un poquito cool porque Ok, se salió todo Este no era plan Oh, ya lo abarataste No lo empezó al live No, es que no lo he apretado aquí Que lo puedo subir Técnicamente Lo podría acercar a la comida ¿Verdad? Tengo que apretar ya porque no se salga cuando haga esto de subirlo Suena todo como si se estuviese partiendo Pero esperemos que no Ok Y así vosotros Vaya Tú respondes el whiz Lo que sea que pregunte No, hombre Pablo vino bien preparado ya Y ha gustado lo que más Bueno, eso es lo que estamos haciendo Se parece el de ellos, creo Vamos a ver si se parece el de ellos Yo creo que sí A ver, chat, saluden al videoblog La estamos liando bien, eh Que no se os queme la cocina ¿Verdad, Francisco? ¿A qué coño? Madre, Francisco que es el que tiene que estar pendiente Ya, pero estoy esperando el saludo Que la gente, es que lo de ahí no tiene lácteos Y lo guapo Es que el bacon, vale, el bacon le da un rollo salado Ajá Yo creo que se pasó como un tili Ay no, qué horror Esto parece algo horrible No El de ellos se ve más deli No A mí me parece que es buenísimo A ver, espera Pero espera, ¿no ves que tengo para la otra panqueca? No, pero esta es la de la foto y la presentación Ay Dios mío, disculpe, no, disculpe Y el bacon de nosotros, ¿verdad? El juguito de la piña le da un sabor brutal Brutal, brutal De verdad, ¿eh chicos? Que estamos en contacto, ¿vale? Claro Seguro que sí Estamos a un mensaje de distancia Eso es lo que necesiten, ¿vale? Muchas gracias de verdad Un saludo, besos y abrazos Gracias Pablo Gracias Belén Estuvo buenísimo el live Y aparte la comida quedó brutal Les voy a dejar por aquí en la descripción Y bueno, aquí creo que lo están viendo El Instagram de ellos El canal de YouTube de ellos Ellos se dedican mucho al cocinar saludable Y si no me equivoco Van a estar sacando un libro pronto de recetas Donde van a incluir esta receta Así que si están interesados Se pueden contactar con ellos Por las redes de ellos Y de verdad, muchísimas gracias Porque estuvo súper delicioso Ok, ahora a seguir con algunos proyectos en la van Bueno, primero vamos a comer Y luego algunas cosas que tenemos que hacer Estaba haciendo algunas mejoras por aquí Algunas cosas que compramos ayer En Walmart Estos forros de los asientos Los pusimos porque No sé si en algún momento vieron Que los asientos están rotos por aquí Bueno, no os voy a mostrar Porque ya puse la vaina de esta Pero están rotos por aquí Se ve como la goma espuma Entonces les pusimos estos Son universales Pero como que medio cuadran Y ya pusimos la maca ¡Mira! ¡Montate para allá! A ver si te caes ¡Oye! ¡No! Esto va a ser la cama De los visitantes Creo que la pusiste más arriba La pusiste más arriba ¿Sí? ¿Veo? Sí La bajaste ¡Hijo! ¡Kiko me estaba grabando! Mira Pero me caí Por tu culpa No lo pensé bien aquí Tú no pensaste bien aquí ¡Mamor! ¿Qué mierda hice yo? Pues yo no sé qué hiciste Pero casi Bueno Vamos a ver Vamos a ver Intento número 2 Sí Solo me pegué en el pie No me pegué en la cabeza Por lo menos Discúlpame Sí Pero se cayó el papel No revisé que estaba mal puesto Tú lo hiciste a propósito Dame yo lo pongo Tú no sabes poner la hamaca Y por eso me caí ¡Ya! Ahora sí Lo puse yo Ok Veamos Este pelado Toma No me lo hagas la hamaca Agárrate la cabeza Ponte el casco Voy a ir a buscar el casco Para ponerme Digo no Así Así Para que me inviten Ahí te caíste una vez No Y la madre Yo quiero que no se cayó una vez Fue como cuando volteaste Lo puse Justo cuando No déjale un pie Que ya me había sentado ¿Qué? Se cayó ¿Qué? Que no Que traqueó Y yo se volvió No Esto que le pegué con la pierna Ok Ahora sí Ahora sí ¿Viste? Para el próximo Pongo la hamaca yo Porque tú me haces caer Ok Todo un éxito Me amore ¿Viste? Sí Aunque fue un primer intento Falló Pero bueno Buenos días Querías contarles algo rápido Mostrar el desastre Que dejas cuando cocinas Ajá Primero eso Segundo Hace unos días Habíamos hablado De las toallas ¿Verdad? Que teníamos toallas normales Teníamos toallas normales Y pues tardan en secarse Y no era la idea Entonces compramos Esas que son para Para acampar Y alguien mencionó Que se llaman Microfibra Microfibra Ok Estas Ya las compramos Perfecto Porque No es que se seque Así en media hora Pero obvio En una hora y media Dos horas Ya están secas Y las podemos guardar Una toalla normal Y uno se seca Y queda así bien sequito Ajá Secan súper bien En fin El cuento reduce A que queríamos conseguir Una misma alternativa Para tener un toallín Para secar los platos O para cuando uno se cepilla Entonces Se nos ocurrió la idea De comprar estas Que son para secar Cuando lavas un carro Y lo secas Bueno Usas esto Pero estas cosas Que no sé cómo se llaman Cuando se secan Se ponen como una piedra Entonces yo le dije A Lulu Bueno En la mañana Cuando uno se cepille La agarra esta Y cuando se va a secar la cara Que mierda ¿Cómo se secan? Claro que no Pero esta es porque Esta ultra seca Ve Así Bueno Pero cuando usted Para en la mañana Esta va a estar ultra seca Porque va a estar mojada Y que va a secarme Aunque esta tiene un poquito De pintura de uñas Pero no importa Esta es la que estás buscando Ya Ajá Esta es de microfibra Y es pequeña Tiene un poquitillo Bueno pero una lavadita y ya Esa Gracias Ahora si Problema resuelto Bueno ya estamos Recargando agua Como dijeron en los comentarios La van haciendo pipí Eh Lulu está aprovechando Se está bañando Mientras estamos recargando agua Así nos vamos totalmente Ya vamos a ir de regreso A Nueva York Aquí hay una gandola Oversized Y parece que estuviese llevando Un cohete Una buena No ¡Gracias! Bueno, ya que estamos de regreso en Nueva York, vamos a mandar la chinelli, la chinelli se va a ir primero a Jersey, San Jersey, y creo que luego de ahí se va a ir a Chile Punta Arenas, lo compré un subscriber, normalmente no las envío, pero como lo voy a enviar aquí mismo en Estados Unidos, ya teníamos esta caja, pues nada, lo vamos a enviar y ya. Otra cosa, ya llegó el calentador de agua, lo envió un subscriber, cuando vayamos a instalarlo, hablamos un poquito más de este calentador. Bueno, probablemente nos saltamos bastante, pero ya casi tenemos, bueno, casi digo yo, ya colocamos el temporizador para el calentador, la base ya está lista, desorden, obvio. Y vamos a ir a Hondipo ahorita a comprar algunas cosas. Nos vemos en el próximo video, a ver si esto sirvió o no. Tengo que ir a comprar unas cosas en Hondipo, obvio. ¿Qué cosas, qué cosas? ¡Hondipo! ¡Chao! 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 ¡Gracias!